Hola, en este nuevo video me gustaría comentarles en esta escala que hicimos la introducción en los videos anteriores, cómo fue evolucionando la vida en la Tierra para que vean lo lento que es la formación de la vida y lo muy poco en tiempo que está el humano sobre la formación de la Tierra. Entonces, en estos 4.565 millones de años, que es todo el tiempo desde la formación del sistema solar de la Tierra, lo vamos a colocar en un año, desde las 0 horas del 1 de enero hasta el 31 de diciembre a la medianoche, que sería la actualidad. Entonces tenemos aquí unas pequeñas equivalencias, medio millón de años equivale a una hora más o menos, 8.700 años equivale a un minuto. Entonces ya con esto nos podemos hacer una idea de que el humano, el Homo Sapiens, está en el último minuto de este año, hace muy, muy poco tiempo. Entonces podemos ver que la formación de los asteroides grandes, como Vesta y Ceres, pasa muy rápido, en torno antes del 2 de enero de este año. La formación de la Tierra y de los planetas terrestres tarda un poco más, entre 30 y 100 millones de años, entonces entre el 3 y 8 de enero es cuando se están formando. Los planetas gigantes tardan menos 30 millones de años. Antes del 4 de enero ya lo tenemos todo formado. El impacto en la Tierra, que acabó formando la Luna, sucede bastante después, a fin de mes, el 19 de enero. Más o menos en el primer trimestre, hace unos 4.250 millones de años, surge el primer organismo celular, el 25 de enero, fin de enero. Y la separación entre arqueas y bacterias el 6 de febrero, la estamos entrando en el segundo mes de este año. Pueden ver que la vida parece más o menos temprano, pero tarda mucho en desarrollarse. La evolución de la fotosíntesis comienza alrededor de hace unos 3.500 millones de años, en torno al 26 de marzo, y eso hace que se produzca oxígeno, y la capa de ozono tan importante para nosotros, termina formándose en torno al 22 de junio. Tardamos más o menos medio año, media vida de la Tierra, en formar una capa de ozono, que es lo que nos va a proteger del espacio exterior. En el segundo trimestre empiezan a pasar las cosas más interesantes, surgen los protozoos y comienza la tectónica de placas entre mediados de junio y fin de junio. La evidencia más temprana de las eucariotas data desde hace 1.850 millones de años. Más tarde, hace 1.700 millones de años, en torno al 17 de agosto, ya estamos en agosto, los organismos multicelulares comenzaron a aparecer. Y se originan los primeros hongos en torno al 18 de septiembre. Recién tenemos hongos y organismos multicelulares en torno a fin de agosto, septiembre, mes 9 de este año. Para que den una idea, lo lento que tarda en evolucionar la vida. Ya entrando en noviembre, aparecen los animales invertebrados, en torno al 10 de noviembre, y más o menos hasta hace 542 millones de años, 17 de noviembre. La explosión cámbrica hace unos 500 millones de años sucedería en torno al 21 de noviembre. Y las primeras plantas terrestres datan de alrededor de 450 millones de años, fin de noviembre, 25 de noviembre. Recién a fin de noviembre de este año, ya estamos en el mes 11, aparecen las plantas terrestres, y más o menos ese mundo que estamos intuyendo que nos va a servir. En el último mes, en diciembre, son las cosas más interesantes, los dinosaurios viven muchísimo tiempo comparado con todos nosotros. Entre los 250 millones de años, hasta los 65 millones de años. Eso es entre el 11 y el 26 de diciembre. Muchísimos días. 16 días en este año. Aparecen los primeros mamíferos pequeños, el 12 de diciembre. Las plantas con flores aparecieron en torno a 130 millones de años atrás. Entre el 20 de diciembre y el 23 de diciembre. Y los primeros mamíferos grandes, hace 60 millones de años, para después de Navidad, para el 26 de diciembre. En el último día del año es cuando aparece toda la parte que más nos interesa, es el Australopithecus. Aparece en África, en torno al 30 de diciembre. El Homo habilis ya empieza a caminar con dos piernas en torno al último día, el 31 de diciembre, pero recién al final del día, en torno a las 20 horas. El Homo erectus, dos horas después. Los Neandertales aparecen hace unos 300.000 años, o sea, hace una hora. Comparado con los 16 días que viven los dinosaurios, los Neandertales aparecen recién hace una hora. Hace 30.000 años se dibujan animales y figuras humanas en las cavernas, en el último minuto, y la agricultura aparece en los últimos minutos, en los últimos segundos. Entonces, para hacer una idea de un gran cuadro, vemos que la formación de los planetas es muy rápida en la parte inicial del año. Luego pasa todo ese trimestre casi sin ningún acontecimiento. La fotosíntesis de las plantas en el agua aparece en el segundo trimestre, eso hace que se oxigena en la atmósfera y tarda más o menos todo el segundo trimestre, un proceso muy lento. Empieza la vida y los organismos multicelulares y los hongos están más o menos en el tercer trimestre y recién en el último trimestre, las primeras plantas terrestres, los animales, los invertebrados y los dinosaurios están aquí. Si vamos al detalle del diciembre, todo diciembre sería esta barra en rojo aquí, y lo resalto aquí para comparar la cantidad de tiempo que viven los dinosaurios, comparado con lo mínimo, los últimos minutos de este año en que somos los humanos, que estamos los humanos sobre la Tierra. Una insignificancia.